¿Te gusta tunear tu ropa? En Aliarte tenemos diferentes botones con motivos musicales y con diferentes formas de instrumentos, acordeón, trompa, con motivos musicales de claves de sol y así podrás darle un toque original a tu ropa en forma de radio el teclado de piano toda la información a los enlaces de los productos las tienes en la descripción de abajo el micrófono antiguo de cámara de fotos para los amantes de la fotografía televisión de piano lo dicho cualquier duda nos llamas al teléfono que aparece al final y abajo también a la descripción y te ayudaremos en lo que podamos recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir todas las notificaciones de los vídeos gracias 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 gracias